... Escuchen esto, Juan pasó uno de los peores momentos que un padre puede pasar. Dejó olvidado a su niña pequeña dentro de su carro. Hoy en Las Vueltas de la Vida, un padre olvida a su niña en el auto y cuando se acuerda de ella, su vida cambia por completo. Por poco mi hija muere, por ser tan irresponsable. Eso es algo que yo no le deseo a nadie. Además, aunque usted no lo crea, los narcos también tienen un santo, Jesús Malverde, el bandido generoso. También Tepoxteco, un lugar lleno de magia y misticismo en las montañas de México. Se cuenta que es una base magnética por la cual viene la gente a cargarse de esa energía. El esposo de una mujer se convirtió en fanático religioso y le pasa todo el dinero que gana su esposa a la iglesia. Este hombre se volvió tan fanático de la religión que se olvidó de su familia, se olvidó de mí y estamos a punto de perder la casa. Esto y mucho más en Las Vueltas de la Vida. Esto está duro porque la verdad que la vida da vueltas, amigos. Juan no puede dejar de pensar en el día que dejó olvidada a su hija en su carro. Sin aire acondicionado por varias horas. Es una pesadilla que jamás podrá sacarse de la mente. Y es que ese día su vida cambió para siempre. Por un descuido involuntario. Por la falta de costumbre de tener a su hija en el asiento de atrás en su camino al trabajo. Ese remordimiento no lo deja vivir en paz. Y aquí estamos ahora con Juan Díaz para hablar de una cosa, bueno, necesaria. Necesaria, pero triste al mismo tiempo. Juan, gracias por venir. Yo sé que esto es difícil, pero también es importante. Y me gustaría saber cómo te ocurrió esto, cómo pasó esto. Comparte la historia con nosotros. Ha sido muy difícil para mí, señor Rick, llegar a este lugar. Pero he decidido venir porque lo mismo que me ocurrió a mí le puede estar pasando a muchas personas. Yo prácticamente mato a mi hija con mis propias manos, señor Rick. Recuerdo ese día como si fuera ahora mismo. Ese día yo no acostumbro a atender a mi niña. Yo tengo una niña actualmente que tiene tres años, gracias a Dios. Pero ese día mi esposa me pide que estaba muy agitada que la llevara a la guardería. Yo mi vida ha sido muy agitada con el tema del trabajo, el estrés. Y ella la ubica en el auto detrás, le pone el seguro, y yo en el trayecto que la voy a llevar a la guardería, me entra una dichosa llamada por teléfono, que era una oferta de trabajo que estaba esperando. Yo me olvido, y en esta oferta de trabajo me decían que sí, que me aprobaban el proyecto, porque yo trabajo en la construcción. Y me olvidé completamente de llevar a mi hija a la guardería. Llegué, parqué el carro y subí a mi oficina, que es un edificio de 10 pisos. Y como a la hora, señor Rick, mi esposa me llama. Mi esposa me llama a preguntarme por mi niña. Y en ese momento... En ese momento es que me acuerdo que mi niña estaba detrás del carro. Mira, yo no supe qué hacer, no supe qué hacer, señor Rick. Yo no sé en ese momento si tirarme del edificio, no sé, pero bajé urgente. Y cuando llegué y vi a mi niña, a mi niña que estaba en el auto, en la parte de atrás, que la había dejado, prácticamente como muerta. Ahí yo pedí auxilio, no sabía qué hacer. Y gracias a Dios que llegaron mucha gente en ese momento ahí, llamaron al 911. Yo traté de reanimarla. Ella estaba sin conocimiento. ¿Dónde ocurrió esto? Esto sucedió acá, cerca de mi trabajo. ¿En la Florida? En la Florida, sí. Me imagino puro calor. Mucho calor, aproximadamente, a bien como 96 grados. Oh my God. El carro se convierte en un horno. Exactamente. Así que esa criatura tuya estaba dentro del horno. Me imagino que la razón por la cual se te olvidó que estaba ahí, porque se había dormido. Los niños a veces cuando lo ponen en el asiento, lo ponen en un carro, se duermen. No están haciendo ruido, no te están llamando, así que se te olvida que estás ahí. Sí. Saliste del carro ni lo pensaste. Sí, era una bebé de dos años y generalmente los bebés se duermen en el auto y ella se había dormido. Se había dormido. ¿Te sientes culpable? Muy culpable, señor Ricky. Eso me ha traído muchos problemas. No sigo siendo el mismo. No puedo seguir siendo el mismo, porque mi hija, sí, gracias a Dios que se ha recuperado, pero le ha causado trastornos en su desarrollo moderno. ¿Te acusaron? Mi esposa no me perdona esto. Ni yo me perdono. No me perdono esto. Pero no lo hiciste adrede. Sí, no lo hice adrede, pero... Pero estoy aquí en esta hora para decirle a todo el que pueda escuchar que esto le puede pasar a cualquiera. Y es por eso que yo he incentivado, he escrito al gobierno, a todo el que pueda ayudar en este... Para que le haga saber a las personas o crear algo, sobre todo un dispositivo de alarma que podamos instalar en nuestros autos. Para saber que tenemos algo. Pero hay televidentes que nos están escuchando en este momento y oyeron tu historia y están diciendo que eres un irresponsable. ¿Cómo es posible que se te puede olvidar algo tan importante como tu propia hija? ¿Cómo tú le puedes explicar a ellos cómo este tipo de cosas te ocurrió a ti y le puede ocurrir a ellos también? Yo le puedo explicar a los televidentes que es cierto que a veces uno con el ajetreo de la vida, el estrés del trabajo, se olvida de lo más preciado. Y no hay nada tan preciado como un hijo. No hay nada tan preciado y tenemos que enfocarnos en saber ocupar bien y saber determinar qué es lo más importante. Y a veces nosotros desafortunadamente los hombres somos mucho más entretenidos que las mujeres. Y mi consejo es que nos ubiquemos. Perdiste el foco. Perdí el foco, exactamente. En lo más importante. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa, posiblemente porque soy hombre y lo entiendo. Yo entiendo que a veces se nos olvida lo que estamos haciendo porque tenemos 10 mil cosas en la mente. Y más hoy en día que vivimos, la vida la verdad que es complicada. Muy complicada. Más complicada ahora que casi nunca. Antes vivíamos en un barrio, todo el mundo se conocía, todo el mundo miraba a los niños. Pero entre la rapidez de la vida y la tecnología, donde tenemos teléfonos y computadoras y tenemos 10 mil cosas dando al mismo tiempo. Yo entiendo cómo este tipo de cosas puede pasar. Pero también creo que tú sabes, ¿no? Como le digo a mis hijos, como seguro que tú lo pudieras decir a tus hijos y tu padre te dijo a ti, la responsabilidad es la responsabilidad. Y tenemos que ser responsables en la vida, ¿no? Así es, señor. Esto me ha ayudado a cambiar. Yo he cambiado mucho. Y quisiera demostrárselo porque quiero recuperar la base del matrimonio. Y sobre todo, gracias a Dios que mi niña se ha recuperado bien. Y los médicos han seguido según el tratamiento. Porque ella se retrasó el desarrollo. Sí. Pero está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que por lo menos tenía un poco de sombra ese día. Porque si está en puro calor, con el sol, sin sombra, sin mata, sin nada, a las 2 de la tarde, no sé cuándo pasó. Pero si pasa así, en 10 minutos está muerta. Sí. Muerta. Es un horno. Muchos médicos dicen que ha sido un milagro. Me gustaría saber lo que piensan ustedes. ¿Perdonarían? ¿Perdonarían ustedes a una persona que le pasa a esto? ¿Perdonarían a una persona si fuese tu hijo, tu tío, quien sea? Es interesante porque lo que le pasó a Juan le ha pasado a muchas otras personas. Y yo siempre me ha hecho la pregunta. ¿Yo perdonaría a alguien que hace eso si es mi hija o mi hijo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Me encantaría saber. Y vamos a hacerle la pregunta también, como lo hemos hecho, con nuestros televidentes. Y aquí están las respuestas. Es una irresponsabilidad dejar a los niños en los carros. Porque las criaturas, en ningún momento se deben de olvidar las criaturas. Cada persona es libre. Y yo no voy a juzgar porque no soy quien para juzgar a nadie. No, no la perdonaría porque sería injustificable que una persona, por un descuido, un ser humano pierda la vida. Y ahora estamos con Lizeth Sierra. La gran mayoría de los casos no acusan de negligencia. Aunque negligence es parte del sistema también y te pueden acusar. Absolutamente. En este caso no. Pero ¿por qué a veces sí y por qué a veces no? Bueno, mucho también depende de la fiscalía, del departamento de policía, cuando hacen la investigación, las entrevistas con los papás. Cuando realmente vemos que es esto, que es este síndrome de olvidar a los niños, no por negligencia, que es un padre malo, que no cuida de sus hijos. Entonces la fiscalía tiene la discreción de no proceder en contra de sus papás. Pero todo depende de qué departamento, de qué policía te toca. Te voy a dar un ejemplo. Si en vez de ser un hombre como este, Juan, que fue a su oficina porque tenía una llamada telefónica importante de negocio, estaba en un nightclub o en una barra o lo encuentran borracho, ahora tenemos otro tipo de casos. Correcto, y la ley es muy fuerte. Mínimo va a ser un misdemeño, un cargo menor, un año de cárcel, si el niño o la niña no padece de ninguna herida. Cuando estamos hablando de 15 minutos o más abandonados en el carro, un niño menor de 6 años. Ahora bien, si hay daños, como pasó en este caso, que gracias a Dios ya eso fue suficiente condena para él. Pero lo pudieron haber condenado de algo mucho más allá de un año, 5 años, multas también, porque la niña sufrió daños físicos. Aunque yo creo que a veces hay cosas peor que la cárcel. Correcto. Hay una cárcel dentro de tu cabeza. Si tú sabes que tú posiblemente causas, en este caso la niña no se murió, pero si esa niña hubiera muerto, imagínate. No, y él ya tiene la condena de que ella sufrió esos daños, tuvo que recuperarse, hubo un atraso en su desarrollo por haberse quedado tanto tiempo en el carro con ese calor. O sea, esa condena era suficiente. Por eso yo creo que muchas veces la fiscalía no siguen procediendo contra esos papás, porque se hace un sufrimiento bien. Vamos a hablar con Juan otra vez sobre esta situación. Al fin, Juan, tú sabes que lo mejor de todo es que a la niña no le pasó nada. Sufrió, pero está viva, está bien, su salud bien, y tú sigues sufriendo. Y lo vas a llevar, como le dije a la abogada, para ti esto es una condena, porque lo vas a tener el resto de la vida. Toda la vida, sí. Pero tienes que seguir viviendo también. Sí, claro. Cometiste un error, no lo hiciste jadrede, no eres una mala persona, eres una persona que se te olvidó algo. Eso es todo. Sí, sí. Y en ese momento posiblemente podemos cuestionar tu habilidad de responsabilidad, pero yo me puedo cuestionar la mía también. Y de todas las personas que están en este momento mirándonos aquí, en este momento, sea donde sea que estén. Ellos también han sido en un momento en su vida irresponsables. La cosa es momentos, no vivir así siempre. Y no te ha pasado otra cosa como esta, me imagino, ¿no? No, gracias a Dios he madurado esta parte de mí. Y el detalle era eso, que es que desde muy joven había tomado las cosas a la ligera, y eso es una de las cosas que me ha afectado. Que me decían muchas personas, amistades, eres un irresponsable, eres un irresponsable. Y ahora sabe lo que es importante. Ahora sé lo que es importante en mi vida. Y es lo que le digo. Gracias, me amigo. Gracias a usted, Rick. Gracias. Que es ahí. Que quiero hablar ahora con nuestra audiencia sobre algo importante también, que es esto. El único camino hacia la felicidad es el bienestar. Una persona feliz se enferma mucho menos. Y esa es la filosofía detrás de Canohad, la empresa de salud que más ha crecido en los Estados Unidos en los últimos años. Los pacientes de Canohad son como una gran familia, siempre unidos en los centros de wellness, celebrando cumpleaños y cantando y conociendo nuevas ideas, aprendiendo nutrición y métodos de salud. No tienes que sentirte solo. No tienes que estar solo. Marca el número que ven en este momento en la pantalla, para que ustedes también puedan ser parte de la familia de Canohad. Juan olvidó a su hija menor en el carro. ¿Qué opina usted de esto? Díganos su punto de vista. Solo marque el número en pantalla. Más adelante, magia y sanación en las montañas. Tepoztlán, el pueblo místico. Además, Jesús Malverde, el santo de los narcos. Un culto que sigue creciendo. Él se volvió fanático religioso y su esposa dice que la iglesia le robó a su esposo. Y más adelante atenderemos sus llamados. Todo el mundo. Estamos. Gracias.